Laudetur Jesucristus ineterno, os saludo a vosotros, devotísimos espectadores, para ir concluyendo con un tema que la persona de un servidor le ha parecido excepcional a nivel de lo que es interesante el tema. Es como ver que uno nunca agota las posibilidades de asombro frente a este grado de usurpación o la propuesta de reclamo del sumo pontificado por parte del Papa Francisco, como hemos recordado varias veces a vuestras caridades. En este canal asumimos una posición seragrandista, que es una conclusión teológica, que es basada en durma y en doctores de la iglesia, la cual es imposible, teológicamente hablando, que un Papa pueda ser hereje manifiesto. Pero volviendo al tema, nos hemos deleitado, nos hemos deleitado en las investigaciones frente a aquello que nos ha despuesto en apenas tres puntos de un octavo capítulo, de un documento que en su momento fue, y es, pero en su momento fue bastante controversial, y debido a que la propuesta de usurpación por parte de Bergoglio, es tan abrumadora, es tan innovadora cada día, cada semana, siempre hay algo nuevo, un escándalo mayor que otro, a nivel de religión, entonces, a veces, en cíclicas, que son los documentos públicos, que los exponen a ellos como verdaderos herejes manifiestos, que ahora a veces a un lado, y obviamente al pasar dos años, se olviden. Cosa que no es así, cosa que no es de interés de ellos, no quiero que haya quedado mucho tiempo, pero este documento, como diaticia, a poco, fue considerado, digamos que magisterio ordinario de la iglesia, por parte de estar clamando al trono de Francisco, esta parece una de estos famosos vaticanistas, que hoy en el caso, entrevistamos mucho en esto, pero la puesta en escena de un nuevo inquisidor, que es esta tal, Tucho Fernández, él trae una nueva dimensión a la, digamos que a esta recta, a este nuevo tramo, de reclamos del trono petrino, por parte del Papa Francisco, que asumimos, y que siempre vamos a repetir, lo reconocemos como un reclamante al trono, no asumimos que tenga ningún tipo de legitimidad, más allá que él emita y use, usurpe los espacios cerrados de la Santa Sede. Pero, volviendo más, y retomando el tema, nos hemos, digamos que es fascinado con lo que la Deutología Católica enseña, no solamente en el de Asinger, sino también en el Catecismo del Concilio de Trento. ¿Cómo? No es que es fácil, pero ¿cómo aparece una bibliografía que contradice las enseñanzas de Bergog? En el mismo capítulo octavo de Movistar y Leticia, en el numeral 299, él asume algo que es interesante, que vamos a tocar de forma breve, y dice que los a los ellos, nosotros decimos, no, perdón, dice así como los, su participación, disculpen, dice así, su participación, de los a los públicos, puede expresarse en diferentes servicios especiales. En latín no es la palabra exprimir, pero como hemos dicho a veces en latín, la versión latina de Amor y Leticia y la versión en castellano de Amor y Leticia, a veces, a veces, no tiene mucha diferencia por la versión latina, sino nos da a nosotros mucha, mucha más claridad de lo que quieren exponer ellos. También, ellos dicen así, entonces, la participación de los aúlteros, nosotros, ya en una edición personal, pero para entendernos, su participación, decimos nosotros, de los aúlteros públicos, puede exprimirse, puede expresarse, en diferentes servicios especiales. Es necesario, puede yo discernir, cuáles de las diversas formas, de exclusión, actualmente practicadas, os recuerdo que es un documento del año, 2016, que es a partir de un sínodo de 2015, que ellos, ellos se basan, para hacer este documento, en la ley de Leticia, se está hablando ya de una claridad, que tiene más de siete, o ocho años, casi ocho años, en el ámbito, o sea, ellos están hablando de una exclusión, que actualmente se practica, en el ámbito, litúrgico, pastoral, educativo, e institucional, pueden ser, superadas, o sea, ellos quieren superar, formas de exclusión, en latín, este documento, en latín, aquí se ve una parte, que realmente, uno tiene que empezar a sopesar, cual, de las dos versiones, uno le hace caso, la versión latina, o la versión en castellano, porque la versión latina, la parte que habla, acerca de que, en que está, en que exclusión, de estos adultos públicos, que exclusión, puede ser superada, a nivel de litúrgico, se plantea como, que in provincis liturgie, o sea, en las provincias de la liturgia, y en castellano, se habla, del ámbito litúrgico, o sea, sale una diferencia, en diferencia, semántica, real, no sabemos, si se refieren, probablemente, sean partes, de la liturgia, donde estas adultos públicos, estos escandalosos públicos, pueden ser incluidos, que no pueden participar, pero pueden ser incluidos, deben ser incluidos, y los reducen en castellano, ámbitos litúrgicos, en que ámbitos litúrgicos, pueden ser superados, esas áreas, esas prácticas de exclusión, también en el campo educativo, campo institucional, pueden ser superados, o sea, ellos quieren, que exclusiones, por lo menos en el ámbito, y cuando salen de prestar, vemos la encuesta de crecesis, hace más de veintitantos años, escucho un caso, de una catequista, que vivían, en unión libre, con su pareja, eso es muy común, o sea, la madre de Leticia, lo que hace, es una formalidad, de algo que ya se practica, eso es un bastantes, bastante grotesco, o sea, lo que yo es, es quiere, es como el pastel, de Marengue, que quiere, que se exprime el rostro, de las personas, no queda, obviamente afectado, entonces, no sabemos a qué se refieren ellos, cuando hablan de exclusión, pero no en ámbitos, litúrgicos, o en provincias de litúrgias, en qué parte litúrgica, puede ser, un adulto excluido, nos imaginamos, que puede ser la comunión, en la distribución calística, por parte de los ministros, de la comunión, de la distribución eucarística, os recuerdo, que yo hablo, como si estuviéramos, cuando estuviéramos, en una situación, sin ningún cambio litúrgico, si no, nos quedaríamos, muchas horas, o muchos minutos, haciendo distinciones, pero es obvio, ellos se plantean, es una participación, plena litúrgica, porque lo hemos dicho, en otros capítulos, ellos quieren, que ellos, entren en una plenitud, de la vida, y si aquí me dicen, que existen, formas de exclusión, actualmente practicadas, y deben ser superadas, o pueden ser superadas, obviamente, la realidad de la comunión, es, la de ellas, como se hace, tienen que vulnerar, principios de justificación, que ya lo explicamos en otros vídeos, pero, el catecismo de Trento, esto, ya enlazamos, lo que hicimos al primero, a principios de este vídeo, el concilio de Trento, en su catecismo, él, él tiene todavía, como que, se ha levantado, a estos usurpadores, el catecismo de concilio de Trento, en su parte tercera, del sexto precepto del de cargo, en capítulo séptimo, en el numeral, vamos a ver, 17, de esta edición, que es una edición, internamente latina, porque hay diferencias, de las versiones, no viene el caso de la de ello, el contenido, de este catecismo, fue deseado, por el concilio de Trento, en su sesión 24, acerca de la reforma, en su capítulo 7, o sea, este documento, es un deseo, un reconcilio ecuménico, de Trento, entonces, en este, que hemos dicho, en el capítulo, en la parte, en la parte tercera, de sexto precepto del de cargo, capítulo séptimo, se nos dice, que son cegados, por el adulterio, y son inaptos, para todo, o sea, los adulteros, son inaptos, por el adulterio, para todos, para todo, perdón, son inaptos, para todo, y bien así, los adulteros, a tal grado de perversión, y de seguidio, en latín, se usa palabra, inutilidad, que ya no podemos, confiarles, confiarles, ningún negocio, en latín, se usa palabra, comité, que es comisionar, o sea, confiar a alguien, o sea, el adultero, no se puede confiar, en un negocio, en algún tipo de comisión, ningún tipo de confianza, en algo, aparte, que ellos son, son ineptos, para todo, y aparte, y ellos, los adulteros, quedan en una ineptitud, en latín, se usa palabra, munus, idóneos, es una palabra, inmunidad, idóneidad, son muros, de idóneidad, casi absoluta, para cualquier servicio, y entonces, se usa palabra, munus, que es obligación, ministerio, o sea, que me dice, vergoglio, que estas personas, deben ser intuidas, en el ámbito litúrgico, no sabemos, si se realmente, se refiere, a partes de la liturgia, o en el ámbito litúrgico, como asistente, como monaguillos, no sabemos, como acólitos, perdón, no sabemos, porque realmente, hace una diferencia, entre el latín, y el castellano, pero castellano, se usa palabra, ámbito litúrgico, o sea, no se debe confiar, en nada, en el ámbito litúrgico, no se debe confiar, en nada, en el ámbito pastoral, no se debe confiar, en nada, en el ámbito educativo, e institucional, como que era vergoglio, porque, porque un siglo detento, infaliblemente, lo ha decidido, el adulto, con eso incluye, el fornicario, con eso incluye, también las personas, las personas, que, practican, otros tipos de impurezas, que no viene el caso nombrar, para impurezas recreativas, sea esta como el cónyuge, un cónyuge legítimo, sea esta, sin cónyuge legítimo, todo eso es impureza, pero en el caso, que nos conviene, el albedrío del adulterio, específicamente hablando, el concilio detento, nos dice, que no sirven para nada, por eso el concilio detento, por eso el concilio detento, dice que son inaptos, por adulterio, pues están cegados, por adulterio, son inaptos para todo, porque tienen el nivel, tardado de prevención, de ese equilibrio, de inutilidad, entonces, puede confiar, ningún tipo de, de comisión, de tarea, entonces, es algo que, ni siquiera, es muy obvio, es muy grotesco, pero es así, la gente, los párrocos modernos, los obispos modernos, los carreros modernos, leen esto, y obviamente, vemos lo que vemos, en la iglesia conciliar, la iglesia conciliar, no es así, de esteidente, porque sea la casualidad, no, es así, porque hay documentos, que lo permiten, como hemos hablado ahorita, a Moody Leticia, permite ese tipo, de situaciones, en la iglesia, se puede ser un inmoral, en la iglesia, y tener cargo público, incluso litúrgico, hemos hablado, que en los temas de escándalo, tenemos un video, específico, acerca de Moody Leticia, en función, de la óptima, del escándalo, y continuamos, para no quedarnos, mucho tiempo, hablando de un tema, porque queremos avanzar, en lo que más nos interesa, como si fue hace poco, lo que hemos dicho, continuo ahora, lo que voy yo, diciendo, esto está en el capítulo octavo, siempre estamos en el capítulo octavo, por este punto, tanto en el que hemos hablado ahora, cuando vamos a seguir hablando, también en el numeral, doscientos noventa y nueve, continuo ahora, lo que dice, ellos, nosotros decimos, los adúlteros, nosotros no tienen que sentirse, excumulgados, y que vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es necesario, porque, un servidor, está consciente, que muchas personas, que nos están viendo, pueden tener este programa, de adulterio, o de vicios, graves, acerca del sexto mandamiento, o de impureza, que los hace raro, con todas estas cosas, entonces, tenemos que entender, saber que, ellos, los adultos, continuo a ver, gole, no, es adulto, lo decimos nosotros, pero como les está hablando a ellos, y es bastante explícito, él dice que son, casados, bautizados, casados, por la iglesia, asumimos que hay un nubusorto, pero, para entendernos, en el por la iglesia, que están, separados, unidos en nuevas nupcias, civiles, las están en el adulterio público, entonces, ellos, los adultos, no tienen, por qué, sentirse, excumulgado, aquí, tenemos que hacer, una distinción, porque, en parte es cierto, tenemos que entender, lo que, lo que, es, por ejemplo, la, en el de Zinger, en el de Zinger, 3802, 2286, acerca de la membresía, de la iglesia, su santidad, pio, duodécimo, él, en el documento, mistichicorporis, él va, a decir, que como dos miembros de la iglesia, se cuentan realmente, solo, solo, aquellos, que recibieron el baño, de la regeneración, de la cerebrutismo, y profesan la verdadera fe, más adelante hablaremos de ese tema, pero estos miembros de la iglesia, no se han separado voluntariamente, o sea, estos miembros de la iglesia, que son verdaderos miembros de la iglesia, por el bautismo, que no se han separado, voluntariamente, de la contextura del cuerpo, o no fueron, por la legítima autoridad, por razones gravísimas, de cortados, entonces, si no, si no se separaron, de este cuerpo místico, de forma voluntaria, por sisma de energía, no fueron expulsados, o cortados, del cuerpo místico, pues comuniones, de la propia iglesia, se puede decir, que los miembros, en pecado mortal, que no tenía que acasar, en estos momentos de eso, esas personas, si, son parte del cuerpo místico de la iglesia, es para hablar mucho más de eso, entonces, tiene que saber, que las personas, que están en adulterio, que están en pecado mortal, esas personas, nuevamente, volviendo a citar, magisterio, en el Dessinger, 1203, o 629, dependiendo, de las versiones, que tengáis del Dessinger, su santidad, el Papa de Godiu, duodécimo, y consiguió de constancia, en el siglo XV, acerca de los errores, de Juan Jus, dice, los no predestinados, no hacen parte, de la iglesia, porque ninguno, de aquellos, que a ella pertenece, se separa, de ella al fin, pues la caridad, de la predestinación, que la une, no se salga jamás, ese concepto, está condenado, y de hecho, en la sesión, número 15, Juan Jus, fue, fue, no sé, espero que el youtuber, no me quite el vídeo, pero, Juan Jus, fue, fue, pasado a juicio, y fue, digamos, que congurado, o sea, la persona, fue quemada a la vida, o sea, antiguamente, la, la elegía, era, tenía un verdadero peso, de crimen, ¿por qué está condenada, esta idea? Porque, pretende, que el que está justificado, siempre lo estará, en la, en la concesión protestante, existen grupos protestantes, que asumen, que salvo, siempre salvo, no hay manera, que pierdas la, la gracia, y entonces, asumen, que los no predestinados, no hacen parte, de la iglesia, no sé qué pasa, que alguien está en pecados mortales, es obvio, que objetivamente, hablando, si fallece, en ese momento, si está en el infierno, pero si tengo, otro dogma de fe, que no viene el caso de explicar, donde, no, no funciona así, sea, quien se ha salvado, puede haberse condenado, quien está en pecado mortal, y se condenó, puede haberse salvado, eso es lo que condena, la iglesia católica, sobre todo el Papa, digo, lo que decimos, el concilio de constancia, quien está en pecado mortal, quien en este momento, no está predestinado, por su malicia, por sus actos, de pecado mortal, así, mantenga la fe, de la fe, él, hace parte de la iglesia, con tal, que no sea, deje, con tal, que no sea, sismático, y no haya sido, tanto, por el propio, por su propia voluntad, separado, de este cuerpo místico, que es la iglesia, o por un ente de institución, legítima de la iglesia, si fue, es como lo ahora mismo, esto tiene que quedar claro, Bergoglio, usa, como siempre, hemos hablado, que en el nuevo mismo, sobre todo, y me ha llegado un segundo para acá, que ese evento sociológico, fue un desastre, fue un evento, un evento demoníaco, pero ellos usan, la dialéctica, ellos muestran, tienen que mostrar, algo otro oso, para meter, lo heterodoxo, y eso que hace Bergoglio, Bergoglio inicia, dice que, los, ellos, los adultos, públicos, no tienen por qué sentirse comunicado, es cierto, es cierto, hemos explicado, en sistemas dogmas, y muchos más, hemos nombrado apenas dos, que así lo dice, así lo damos a entender, pero, si no, la parte sigue, que aquí viene ya el meollo, de que es poder, es un servidor, que vamos ya, digamos, a hacer grandes distinciones, mira Bergoglio que dice, continúa, dice Bergoglio, que dice, si no, o sea, no tienen que sentirse comunicados, si no, que pueden vivir, y madurar, vivir, y madurar, como miembros vivos, de la iglesia, este es el problema, este es, la verdad, es que no sé, como decirlo, la verdad, es tan evidente, es tan, es tan grotesco, es tan estambótico, decir que, estas personas, que están muertas, objetivamente hablando, espiritualmente hablando, están en pecado mortal, esas personas, pueden, pueden, o sea, en potestad, en latín, es potestad, pueden, vivir, y madurar, en la iglesia, como miembros vivos, en la iglesia, eso es herético, ahí si vienen los problemas, en latín, dice así, se tan con membra, viva, eclesia, vivere, et mature, sere, pose, y es así, en latín, no es igual, en latín es igual, sino también, como miembros vivos, de la iglesia, pueden vivir, y madurar, en madurar, lo dice igual, en italiano, dice, membra, vive de la iglesia, se refiraban ellos, como miembros vivos, de la iglesia, en inglés, se hizo lo mismo, living members, in the church, en portugués, se dice igual, se dice como, viver, como miembros, vivos de la iglesia, no hay manera, realmente, en latín, en italiano, en inglés, en castellano, en portugués, son los idiomas, un señor más o menos, maneja, dice lo mismo, no hay lo descendido, no hay una manera, más superlativa, no, no, tanto latín, como los lenguos, de la iglesia, desde este punto, es, es esencial, las personas son miembros, y si una persona, es miembro, o vivos de la iglesia, las cosas cambian, y lo vamos a decir, más al final, entonces, a la serie de esto, tenemos que entender, que, la iglesia, tiene unas, unas connotaciones, pero, el uso, uso lenguas de la iglesia, el uso lenguas, que se identifican, en concilio de Trento, en concilio de Trento, reflejado, en los catecismos, tanto, en el catecismo, en el concilio de Trento, como el catecismo, de San Pío X, en el catecismo mayor, de San Pío X, con la doctrina, de doctrina cristiana, que es el famoso catecismo, de San Pío X, de 1912, se manejan estos términos, pero, el catecismo de Trento, en su primera parte, en la ética novena, del credo, a su vez, en el capítulo séptimo, dice así, en la iglesia, hay dos partes principales, una, se llama, triunfante, y otra militante, más o menos, ellos definen, la iglesia, como una triunfante, y otra militante, cada vez, destacar, que el mismo, los mismos, el mismo catecismo, hace una distinción, acerca de una iglesia, por lo tanto, que no voy a dar caso, a hablar, para más, que esté interesado, en saber, esa iglesia, por lo tanto, se encuentra, en la primera parte, del catecismo de Trento, en su capítulo, sexto, digamos, que son partes, de la misma iglesia, sabemos, entonces, que existe, una iglesia, la iglesia, la iglesia triunfante, son que están en el cielo, ya en la visión beatífica, y después tenemos, la iglesia por lo tanto, que el catecismo de Trento, también la aborda, pero no en este, no en este punto, en este punto, el catecismo de Trento, plantea solamente, dos bloques, en la, triunfante, y la militante, si bien sabemos, que existe también la purgante, en el catecismo de la borda, pero en otra, en otra área, en fin, nos interesa, solamente, la iglesia militante, la iglesia militante, es el conjunto, es una definición, de concilio, de catecismo, concilio de Trento, hemos dicho, que esto fue, decidido, en concilio, la edición, de este documento, entonces, esto es, magisterio infalible, entonces, la iglesia militante, es el conjunto, de todos los fieles, o sea, con la isla, para que, un seguidor siempre dice, que, los fieles, se dividen, en clero y siglares, tengo que hacer un salto, a decir, que, a decir, la ley de la ley, entre el Papa Pio II, decimos, en su número octavo, los fieles, por voluntad divina, de Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, si lo dice el Papa Pio II, en su magisterio, es conformada, por voluntad divina, por clero, y siglares, no existe una iglesia, de siglares, una iglesia, o solamente de fieles, tienen que existir estas dos, si no existe eso, en vuestra posición antológica, no tenéis, una iglesia instituida por Cristo, en fin, pero incluso, es bueno esto saberlo, porque los fieles, militantes, son aquellos, que todavía, viven en la tierra, esa es la gran distinción, entre la iglesia triunfante, militante, y purgante, nosotros todavía, estamos aquí en la tierra, y sigue, en esta guerra, en esta iglesia, militante, se mueve una guerra, sin tregua, a los más inmanentes enemigos, ¿no? el mundo, la carne y el demonio, por eso, lo que hemos dicho al principio, esos dogmas, las personas que están en pecado mortal, como estamos en una lucha, pueden salir de ese problema, los que están justificados, están en estado de gracia, pueden caer, porque estamos en una lucha, en contra de los enemigos, el alma, mundo, carne y demonio, entonces, ahí en la iglesia meditante, como, continuo, con el concilio de Trenso, de Trenso, disculpadme, ahí en la iglesia meditante, hay dos categorías, en latín se usa género, génera, en latín es génera, entonces hay dos géneros, de hombres, eso es un verdadero concepto, de género, hoy en día, infelizmente, tenemos una situación, conflictiva, a nivel social, de género, en fin, esto no tiene nada que ver con eso, porque la palabra género, viene a la palabra género, de generar, entonces pasa, la iglesia genera, o sea, produce, dos categorías, dos géneros, de hombres, es obvio, que tenéis que entender, y que a la verdad de hombres, a la madre de género humano, dos géneros, dos géneros de hombres, los buenos y los malos, en latín, ellos usan la palabra, improbos, reprobos, injustos, pues son parte de la iglesia meditante, yo siempre uso la palabra, en latín, porque yo tengo una versión aquí, la vamos a tocar, en otros vídeos, que la edición en portugués, que a veces, no es muy precisa, infelizmente, pasa eso, en fin, entonces, tengo que entender eso, en la iglesia meditante, existen dos géneros de hombres, los buenos, y los malos, le hacen los improbos, los reprobos, como dice en latín, el catecismo de trinco, cierto, que los malos, si él dice malo, exactamente, el catecismo de trinco, usa la palabra malos y buenos, pero, en el momento de presentar, los géneros de la iglesia, él usa, únicamente, la palabra reprobos, es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil hablar de buenos y malos, pero, en el momento de hacer la introducción, usa para dar reprobos, entonces, es cierto que los malos, que están en pecado mortal, en este caso, son los adultos, participan, con los buenos, con que están en esta volgracia, de los mismos sacramentos, profesan la misma fe, y, aquí me tengo una pausa, disculpadme, un señor ha dicho que, es difícil hablar de estos temas, si no podemos, hacer pequeñas distinciones, hoy en día, sabemos que existe un problema de sisma en la iglesia, y cuando se habla de que, bueno, profesan la misma fe, asumimos, bueno, que en el nuevo songo, que la mayoría de las personas que se creen católicos, que están dentro de la iglesia moderna, de la falsigencia, de la iglesia conciliar, de ese sustrato, de ese producto, que salió, de los 16 documentos, de conciliar el bolo Vaticano II, eso generó una iglesia, una serie de fieles, una serie de distinciones, de prácticas, una serie de creencias, y asumimos a veces, para no chorpezarnos mucho, con el lenguaje, asumir con una idea, que hemos planteado, imaginándonos, que la iglesia católica, nunca hubiese sufrido, un daño, litúrgico, un daño disciplinario, pero no fue así, eso que pasa, es muy probablemente, que esta concepción, que se consiguió, el catecismo, que recibe los mismos sacramentos, hoy en día no es igual, y profece la misma fe, hoy en día no es igual, porque, porque, también, en el lecig, el catecismo, dogma, un compendio, es el compendio, de símbolos, de definiciones, y de relaciones, en materia, de fe moral, de los papas, nos dicen así, en el numeral, del lecig, en 1532, o 801, dependiendo, de las ediciones, que tengáis, el papa Pablo III, del concilio de Trenton, en su sesión, sexta, nos dice, que la fe, es el principio, de la salvación humana, el fundamento, y raíz, de toda justificación, si la cual es imposible, la dará Dios, y para eso, el santo concilio, con el papa la cabeza, nos cita a Hebreos, capítulo decimoprimero, versículo 6, sin fe, es imposible, cual es la fe, de siempre, la fe, que se constituía, por Cristo, al momento de ascender, esos apóstoles, que estaban ahí, tenían una fe, que teóricamente hablando, debería ser la que tenemos, en el sebalandismo, en teoría, si no es así, un servidor, está equivocado, por eso, es la seriedad, de estos temas, y, y creemos, que eso quede claro, hoy en día, los que son adultos, y están, usando estos documentos, de vergüenza, no profesan, la fe, no reciben, los mismos sacramentos, de siempre, reciben nuevos sacramentos, y la nueva fe, la fe, adulterada, que ya tiene, una cierta, apariencia, cada día menor, a ciertos criterios, católicos, todos así, abundan mucho más, los de todos, y esto es bueno, saberlo, porque, porque la iglesia, meditante, como dice el catecismo, el concilio de templo, debemos saber eso, tenemos un grave problema, estas personas, siendo buenos, siendo malos, están actuando, en una operación de error, en una invención invencible, en una operación de error, en una operación de error, significa que no tienen, ni idea, lo que están haciendo, muchas veces, pueden tener, hasta ignorancia culpable, o ignorancia invencible, en fin, entonces, asumimos el mejor de los pasos, los acaso, asumimos que estos adultos, son, reciben los mismos sacramentos, profecen la misma fe, que no es así, pero, no, el catecismo de Trento, nos dice, pero estas personas, lo que los malos, o sea, los que están en pecado mortal, no, no, son semejantes, ni en la vida, ni en las costumbres, en la tiza, por esa palabra, amor, puede ser la palabra, es moral, que viene, que se llama, norma, norma y principios, de comportamiento, o sea, los buenos y los malos, en la iglesia católica, automáticamente, se separan, no son semejantes, están en la iglesia católica, están en ese cuerpo militante, pero no son semejantes, ni en la vida, ni en las costumbres, y aquí, las cosas cambian, entonces, cuando el perro yo me dice a mí, que ellos, pertenecen a la iglesia, ellos me dicen a mí, que, que, ellos, estos adultos, pueden vivir, y madurar, como miembros, vivos, de iglesia, que está cometiendo, vaya, pero una energía, bastante, 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 explícita, un ser vivo, al principio, solamente iba a ser, esta parte, como el tema, de amor y el artista, solamente esta parte, pues, decidimos hacer, un espacio, mucho más amplio, entonces, pero, lo que quiere, en su capítulo octavo, en numeral 200, 299, decirnos, que los miembros, en pecado mortal, en adulterio, pueden, vivir, mantenerse, en estado, de pecado mortal, madurar, en estado, de pecado mortal, con todas las esperanzas, que genera, la ley de Carlos, pero, como miembros, vivos de iglesia, no, es mentira, la verdadera razón, es esta, es la verdadera traducción, los adultos, no solo, no tienen que sentirse, acumulados, decimos, y concedemos, es verdad, sino, que pueden, vivir, y madurar, como miembros, muertos de iglesia, eso, que quiere decir, a vosotros, si aquí alguien está, en ese estado, o conozco personas así, lo que, lo que profesa el orgullo, es que él quiere, que estén en pecado mortal, la razón, es opostorosa, es decir, los adultos, no solo, no solo, no tienen que ser, dicen juzgados, que es cierto, sino que deben, deben vivir, y deben madurar, como miembros, como miembros, o sea, deben transformarse, pueden vivir, y deben madurar, pero, en función, de saber, que solo pueden ser, miembros, de la iglesia, si se justifiquen, eso es, dejar el pecado mortal, acceder a una verdadera condición, de contrario, hemos explicado, en varios videos, de esta serie, si una verdadera condición, no existe, materia de confesión, de la ascensión, existe un propósito, de la enmienda, no hay confesión, así engañáis a sacerdote, no hay confesión válida, de hecho, hay acceso, y hay acceso, tenéis un agravante, que es un agravante, de ese privilegio, en fin, en fin, y, continuamos, aparte, nos dice, que los buenos, o sea, el catecismo, el concilio de Trento, nos va a decir que, estos buenos, a las personas que están en estado de gracia, porque hay que ser, este privilegio de distinción, siempre hablamos de las personas, que están implicados por tal, no lo hacemos por mofa, no lo hacemos por, por algo, digamos que, de morbo, es que es teología, y me disculpad, es el verbo a lo que se está refiriendo a ellos, se refiere a ellos, a ellos con lenguaje explícito, solamente hemos hecho lo mismo, entonces los buenos, según la mente, el concilio de Trento, en su catecismo, hemos dicho, en que parte está, está en la parte primera, artículo noveno del credo, en su capítulo decimo, entonces, los buenos, que están ligados a gente así, nosotros por la profesión de fe, bien, y la participación de sacramentos, pero también, por el espíritu, de la gracia y credida, y aparte, el concilio de Trento, en su catecismo, nos dice que, citando la escritura, el señor sabe quién son, quiénes, quiénes son los, quiénes son los suyos, según el artículo de Timoteo, segundo capítulo, versículo 19, no, según el Timoteo, según el Timoteo, capítulo 2, versículo 19, disculpadme, nosotros los hombres, continuo aquí, esto es importante, esto, por eso fue que, se usó esto, nosotros los hombres, podemos conjeturar, pero, es así que viene el problema nuevamente, yo, esto está en la lengua, mi catecismo, la versión en portugués, que tengo, en latín, se usa la palabra, pero, saber, con certitud, mínimamente, cuáles son los que pertenecen, a este número de justos, en la versión en vernáculo, se dice, nunca saber con seguridad, yo creo más, a mi edición en latín, porque son ediciones, que provienen del latín, que vienen, directamente, los textos originales, de la de su santidad, San Pioquinto, que publicó, este libro, que catecismo, la consiguió atenta, entonces, podemos tener conjeturas, de quienes, o no, forman parte, de la iglesia católica, por lo menos, a nivel, de quienes son los buenos, quienes son los malos, existe la posibilidad mínima, no es para jugar, pero podemos, tener una idea, y es ahí, que queremos hablar, y esto, y esto, a nivel, que es el número, de los justos, de quienes son los justos, o no, o saberlo, con certitud mínima, el concilio de Trento, el concilio de Trento, lo cita en sucesión sexta, en los canones doce, y el canón seis, más o menos, habla de esto, de, las conjeturas, de que, se puede tener una seta, o conjeturas, de que miembros, pueden estar vivos, quienes miembros, pueden estar muertos, teológicamente hablando, no, de muertos o vivos, a nivel biológico, a nivel de vida, de, vida mortal, estamos hablando, de la concepción teológica, de mismos militantes, lo hemos dicho, entonces, la iglesia, abarca, no solo a los buenos, continúa, el catecismo, concilio de Trento, sino también a los malos, entonces es así, la iglesia abarca, no solo a los buenos, sino también a los malos, así lo demuestra el evangelio, el famoso evangelio, los domas, siempre están, estipulados, en evangelios, y es por eso, que hay personas, que dicen, los católicos, no en la biblia, no, somos los católicos, el sagrado católico, usamos, el magisterio, cuando se usa magisterio, se usa biblia, y cuando tenemos nuestra biblia, usamos magisterio, y usamos para el de la iglesia, cuando se usan para la iglesia, se usa el evangelio, por eso, las tres fuentes de la revelación, ellas son todas, ellas no pueden ir, sociarse una de otra, ¿por qué pasa esto? pues ya hemos dicho, en una oportunidad, las personas están, protestantizadas, tienen esa enfermedad, vener y intelectual, de querer, que todo está en la biblia, y si siempre, todo está en la biblia, a nivel, a nivel, de relación pública, la propia biblia, os dice, que no todo está contenido, en la biblia, tenemos la tradición, que os va a citar la biblia, tenemos el saldo magisterio, que os va a citar la biblia, entonces, la iglesia, abarca, no solo los buenos, sino también los malos, si ha sido la muestra del evangelio, la iglesia militante, se compara, una red, lanzada en el mar, a la encatecismo, el talento va a empezar a usar, una serie, pasajes bíblicos, hermosos, algunos pocos, para no, agotinar mucho, para no, no agotinar mucho, no hogar, no, digamos que no, no suele cargar, de información, o estas caridades, pero, la iglesia militante, se compara, con una red, lanzada en el mar, vamos a ver, el evangelio de Mateos, capítulo, decimo tercero, sobre 547, o también, como en la arca de nube, por cierto, ese evangelio, de la red, lanzada en el mar, cuando llegan los pescadores, a la orilla, los buenos, los ponen a parte, y los malos, los lanzan al fuego, y aparte, Jesucristo, habla acerca, específicamente, de que estas personas, hablan, a nuestro lado, el andir, 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 realmente, ese evangelio, de los peces buenos, de los peces malos, es, la noción de que si, están en el agua, son capturados, a esa iglesia, o sea, la heredera, con la orilla, tenéis que ser, un peces bueno, y eso se consigue solamente, en esta base, entonces, aparte, considerate, en todo, cuando su catecismo, nos dice que la arca de nube, contenía animales, puros e impuros, era también, una imagen semejante, de esta iglesia meditante, entonces, el propio catecismo, hablando de animales, puros e impuros, esto habla de la impureza, hace un pequeño salto, el catecismo, el catecismo, el concilio, detentro, su tercera parte, de sexto mandamiento, en su capítulo séptimo, no es la que la prohibición, del adulterio, se interdice, todo lo que sea, deshonesto e impuro, Cristo, nuestro Señor, dice, en el evangelio, del corazón, proceden, los adultos, y los actos, de lujudia, contaminan, y corrompen, se contaminan, en latín se usa la palabra, manchar, corromper, al hombre, San Mateo, capítulo decimo, decimo quinto, versículo 19, entonces, la impureza, como nos hablan, de que no vaya, en su árbitro, animales puros e impuros, es un reflejo, es un tipo, o digamos que, es un antitipo, mejor dicho, de lo que es la iglesia, meditante, en este caso, el adulterio, es casi, es casi, explícito, la palabra impureza, que tiene que ver, con los actos, ilícitos, a nivel, de esparcimiento, erógeno, continuo, continuo, el concilio, el concilio, de el concilio de Trento, esto es la nueva, que es la iglesia, militante, esa distinción, entre miembros vivos, miembros muertos, miembros buenos, miembros malos, réperos, etcétera, la fe católica, constantemente, afirmó de verdad, o siempre, enseñó especialmente, dependiendo de las versiones, que tengáis, el catecismo de Trento, porque esto, esto parece también, que es raciadita, pero vamos a usar, la versión latina, que dice, constantemente, afirmó de verdad, que en la iglesia, pertenecen, buenos y malos, en virtud, de las mismas reglas de fe, que entre ambas partes, hay una gran diferencia, de condición, o sea, esto tiene una de fe, siempre fue que era así, que era así, desde que Cristo estaba en la tierra, y le confió, y le decía su respuesta, o sea, no es también nada nuevo, pero yo, bueno, sí, pero yo hizo algo nuevo, que le dice que, que los miembros muertos, son miembros, pueden vivir y madurar, como miembros vivos, eso no es cierto, primero, porque contraría la fe, si contraría la fe, es elegir, punto, pero no me completa, ni así, una condenación, formal, es como que tengamos nuevamente el Papa, a las condenas formales, a estos usurpadores, estos reclamantes, al trono, que enseñan, de forma manifiesta, públicamente, de gira, sin hablar de otros, de otros problemas, que tienen ellos, en fin, los malos, los malos, ya sé lo que tienen, el pecado mortal, asisten en la iglesia, a semejanza, de la paja, que en el terreno, se mezcla con el trigo, o así, entre los varios miembros, los miembros muertos, los muertos, están unidos al cuerpo, así también, los malos, ya sea, los muertos, están contenidos en él, en este, en este punto, de catecismo, con el concilio de Tendo, me habla, específicamente hablando, de que, entre los varios miembros, los muertos, o sea, los miembros, o sea, los muertos, están unidos al cuerpo, o sea, así también los malos, están contenidos en él, o sea, estos miembros muertos, están contenidos en él, en el que, yo pude haber usado el catecismo Mayor de San Pioresio, de 1905, pero para evitar el problema, que hay personas que no aceptan, es como si ese catecismo, porque está abrogado, es un tema muy complicado, en estos momentos, no es complicado, es un, es algo que no se entiende muy bien, porque se abroga un catecismo, y se usa uno más simple, pero, el hecho de que este abrogado, siempre se tiene alergia, siempre fue abrogado, porque es nuevo, en 1912, era más simple, era más simple, y se podía usar, para mejores efectos, la catecismo de los jóvenes, pero, el catecismo de San Pioresio, de San Pioresio, en 1905, es muy explícito, es muy específico, y toma, lo ve de la fuente que hemos hablado, pero es muy, muy explícito, porque es para jóvenes, ahora vamos a estar explicando estas cosas, porque, no viene el caso, para efectos de la comunión, educarlos como, digamos que, postulantes, de recibir su primera comunión, porque el catecismo mayor, es San Pioresio, en su edición de 1905, en su primera parte, del símbolo de los apóstoles, capítulo décimo, del noveno artículo del decreto, de la iglesia en particular, nos dice, cuáles son los miembros, vivos de la iglesia, los miembros vivos de la iglesia, los miembros vivos de la iglesia, disculpadme, son todos justos, y solo estos, esto es, aquellos que están actualmente, en la glacia de Dios, es muy fácil, son los buenos, son los miembros vivos, perdón, exacto, y los buenos, como dice el catecismo, el concilio atento, sobre el catecismo, de San Pioresio, decimos, es una distinción, de miembros vivos, miembros muertos, por eso, que hay personas, que hayan leído el catecismo, le presentan a Amor y Leticia, la rechazaría, la rechazaría, de inmediato, supiese que hay algo malo ahí, algo raro, en ese capítulo, acabo de Amor y Leticia, en su número número 299, y nos dice, y cuáles son en la iglesia, y cuáles son en ella, en la iglesia, los miembros muertos, en el catecismo de San Pioresio, de 1905, la pregunta que se dice a continuación, los miembros muertos de la iglesia, son los fieles, claros y celulares, que están en pecado mortal, simple, es muy claro, vivos, miembros vivos de la iglesia, quienes están en el estado de gracia, miembros muertos, quienes están en pecado mortal, quien está en pecado mortal, es un miembro muerto de la iglesia, no puede vivir y madurar, como un miembro vivo de la iglesia, o no quiere verbole, es una contradicción, el catecismo del concilio de Trento, nos dice, en su parte primer, ático noveno, de Cristo capítulo, en su capítulo decimos, que la fe católica, siempre, constantemente, afirmó de verdad, que en la iglesia, pertenecen buenos y malos, en virtud, de las mismas reglas de fe, decir lo contrario, si es una regla de fe, significa, siempre existirá, y Bergoglio, dice, que los miembros muertos de la iglesia, que están en pecado mortal, porque están en adulterio, adulterio es pecado mortal, espero que me creáis, por ejemplo, parece mentira, es que siempre tenemos que decir lo mismo, en el Leesinger, nuevamente, Leesinger, compendió a Roma, en Leesinger, 1544, 808, el Papa Pablo III, en el Concilio de Trento, sucesión número VI, nos dice, que cualquier pecado mortal, se pierde la gracia, no la fe, concedemos, los adúlteros, los adúlteros, etc., y todos los demás, que cometen pecados mortales, de los que se pueden ascenderse, con ayuda de la gracia, o sea, la formicación, y la adulterio, es pecado mortal, y nos dice aquí, el Catecismo de San Pío X, en su edición de 1905, que los mismos muertos, son que están en pecado mortal, y con siglo XXX, su Catecismo nos dice, una iglesia, de miembros buenos y réprobos, que no se asemejan, ni en la vida, ni en las costumbres, modales, o sea, ni en la vida, ni en las costumbres, que es la moral, que es una serie de normas, y principios de comportamiento, o sea, los buenos y los malos, según el concilio de Trento, en su Catecismo, nos dice, que los buenos y los malos, no son igual, existen, una serie de, pueden recibir los mismos argumentos, pueden procesar la misma fe, pero ellos no tienen, la misma condición, ¿cuál es la misma condición? El estado de gracia, es simple, y es así, y hay que saber bien esto, porque, cuando, cuando el abuelo, asume esto, es que, él dice que la iglesia, continúa diciendo esto, esto es, las personas, en pecado mortal, deben vivir, como vivos vivos de la iglesia, dicen que, ellos deben, sintiéndola, sintiéndola a la iglesia, como una madre, que los acoge, siempre, los cuida con afecto, y los anima, en la vida, y del evangelio, es ser, es ser, raro, la, la, si, la iglesia acoge, a las personas que están en pecado mortal, y los invita, a hacer buenas obras, para que no se puedan más malos, porque, si las personas que están en pecado mortal, deben hacer buenas obras, al contrario, se lo compren más, nos dice, nos dice, en la, nos dice, también, en la, el Padre del Papa, Padre del Tercero, que, la fe es el principio, de la justificación, o sea, la persona que está en pecado mortal, debe tener la verdad de la fe, debe trabajar en ello, de lo que no se salva, o sea, es el principio, el fundamento de toda justificación, en el sacramento del butismo, a los parientes se le preguntan, que buscáis, la fe, para que, para la vida eterna, entonces, la iglesia, si, la iglesia como es, están en pecado mortal, lo reconoce, incluso, como miembros de la iglesia, son casi distinciones, bueno, no son miembros vivos, no son miembros muertos, y hay que saber también, que, que las personas que están en pecado mortal, no pueden recibir, exactamente, la iglesia, y hemos dicho, que la iglesia puede, tener una, se ha conocido, en su sesión sexta, los canones doce, los canones seis, nos dice, que, no se tiene una idea clara, de quien uno, está salvo, en la iglesia meditante, aunque se puede tener una, se puede tener, saber con una certitud mínima, quiénes son estos miembros muertos, porque, porque, que quiere Bergoglio, él quiere, que estas personas, se sean removidos, los sistemas de discusión, que son actualmente, practicadas, para que se han superado, y la excusa para, pastoral, y litúrgica, entre otras cosas, educativo, institucional, pero en interés a niveles, es litúrgico, sabemos que es la comunión, y sabemos que, él va a decir, en el capítulo, en el número de 300, en el mismo capítulo, octavo, la monedadicia, de no equivocarme, él va a decir que, hay que aprender una serie de pasos, sabe nuestro primer video, de esta serie, para que estas personas, pueden acceder, a la plenitud, de la vida iglesia, nadie participa, de forma plena, sino que se den, a la comunión, en los sacramentos, en pecado mortal, si remover, sin tener, un propósito de enmienda, no hay confesión válida, por ende, no hay manera, de convulgar, en pecado mortal, entonces, el papá, decía que, vamos a citar también el de sinés, para ir culminando, necesitamos hacer, obligatoriamente, un pequeño, matiz, o sea, resaltar, un pequeño matiz, importante matiz, porque, me regolio al decir, estos adultos, públicos, o sea, personas que son, pecadores públicos, son y pueden, vivir, inmadurar, y aparte, ser niños vivos de la iglesia, no es una forma de hablar, no es una, decir, ah, que son vivos, porque tú sabes, que ellos, ellos necesitan, integrarse, también están, entre nosotros, y eso, si, o sea, es cierto, pero, el rolio, esto es algo, algo que plantea, un contexto religioso, sus palabras, que le dedica, el documento, a morir y leticia, a toda la iglesia, debido a esa forma de hablar, o sea, en el enunciado, de más abajo, a morir y leticia, aparece, a quien le le dice, a toda, a toda la iglesia, desde, desde el regal, más cadenal modernista, hasta la monarilla, por esa forma de hablar, moderna, izquierdosa, roja, de, de todas, y todos, y todes, eso nos beneficia a nosotros, en saber que el documento, es universal, porque se lo está dedicando, toda la iglesia, de forma muy específica, esa forma de hablar, recalciteante, rebuscada, no sé, ellos necesitan, dirigir, a un público, que ellos quieren ayudar, malamente, no es así, pero, ellos necesitan, dirigir este público, ellos necesitan, dirigir, extensífica, este documento, a un público, que ellos creen, que van a ayudar, y las personas incautas, que aceptarían, estos documentos, teológica, y los relativamente hablando, están, están, en una posición, de, sin salida, tenemos, prácticamente, entre 4, o 5 videos, donde hemos expuesto, la imposibilidad, de aplicar, este documento, sin, incorrigir, en la hijilla, o, o, los agregios, etc, entonces, San Pío X, a saber que, los miembros, vivos de la iglesia, no son aquellos, que están en el pecado mortal, sino que esos son, que son, son miembros muertos, de la iglesia, San Pío X, en su, en el desinger, podemos, corroborar, en el desinger, numeral, 3,379, en 1985, y vamos a San Pío X, en su decreto, Sacra Tridentina, Signodus, es importante, citar esto, porque, nosotros creemos, como muchas personas creen, pero nosotros, lo hemos demostrado, que ellos quieren darle, un privilegio, sacramentalista, a los adultos públicos, y San Pío X, brevemente, lo vamos a anumbrar, dice que nadie, que esté, en estado de gracia, y acceder a, con intención recta, y piadosa, al acceder a la mesa, pueda ser impedido, ella le hace, quien está en estado de gracia, siempre tenga la intención recta, y piadosa, nadie le puede decir, que no puede acceder, a los sacramentos, de la revista, hemos dicho, que ellos, quieren darle, a los adultos, de forma, absolutamente, sea que diga, la comunión, quieren conversar, a la iglesia, de ellos, a esa secta, modernista, y la gente, que está, en los, en los, grados, grados, de iglesia, tradicionalista, lo que viene, siendo las líneas, medias, conservadores, lefebristas, ya no hay tanto, ya no hay tanto, algunos, cripto, y febristas, pueden crear, pero, lo que son, los dados conservadores, de misa, trientina, o conservadores, de no busordo, ellos, quieren entender, quieren, omitir, o pretender, que, este documento, o algunos grupos, más, más, digamos, que, más, dentro de esa frecuencia, de no busordo, ellos, los han convencido, que pueden, comulgar, sabiendo que tenemos, toda una, una especie, de trasfondo, teológico, de dos mil años, de magisterio, que nos, que nos permite, hemos hablado, que Santo Domingo, nos dice, y se aparece en el, que es un compendio de dogma, lo que aparece ahí, por lo general, es dogma de fe, y, sabiendo eso, entonces, quien está en estado de gracia, puede acumular, no se le puede negar, la comunión, en cambio, el estado de pecado mortal, no puede acumular, pero, hay, hay, podemos decirme, en todos estos vídeos, que, es que se está dando, una, un privilegio, de dos situaciones, muy complejas, hemos respondido eso, en otros vídeos, no hay posibilidades, por razones, muy complejas, de recibir comunión, en estado de pecado mortal, y, sabiendo esto, nosotros, vamos a citar, a un, a un, a un canonista, es el, 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 el Félix M. Capello, en su tratado, tratactus, tratactus canónico, moralis de sacra bendiza, en su tratado canónico, moral de sacramentos, en su primera parte, en el capítulo 58, no sé si sea, el artículo 63, o la página 63, esto, este hombre, esta persona, este autor de este libro, es, pues fue el profesor, en su momento, debe estar muerto, por las fechas, fue el profesor, de la Pontificia Universidad, Gregoriana, y la edición, que hemos comprobado, que este documento, insiste, es de 1923, el padre, de Checada, el padre Antonio, antes de Checada, que ya falleció, hace unos tres, años, más o menos, él, es, o sea, fue, en el, durante, estuvo de su vida, meditante, en la iglesia, fue, ese, agandista totalista, él, probablemente, no estuviese de acuerdo, con nuestra posición, agandista, conclavista, perdón, un servidor, nunca va, a despreciar, las fuentes, hoy en día, existe, infelizmente, en un tipo, de, de tendencia, a que si, si no, o si no somos, de mirada, con una posición, de lógica, no somos, podemos leer, de abajo, es el canal, de cual, o tal autor, son funciones así, porque, él, usó un trabajo, que insiste, no, consigue internet, consigue, fue, el libro de la venta, el libro insiste, y eso es impugnante, entonces, que va a expresar, expresar este autor, que para llegar, lo cita, pero, el autor insiste, le va a decir, que, los pecadores públicos, no pueden acceder a sacramentos, a ciertos sacramentos, como hemos dicho, a lo largo de todos nuestros videos, pero, vamos a hablarlo, un poco más al nivel, más objetivo, por eso, yo entender esto, para ir cumpliendo, nuestra posición, de todo esto, que hemos hecho, alrededor de Amor y de Tizzi, dice así, el ministro, de un sacramento, en general, al sacerdote, por este caso, del azar, a lo largo de todo lo hemos aprendido, lo que haênio, y, y, zillizando, y, y, Gracias. 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 Gracias.